Un par de hombres atacaron a unos jugadores durante un partido de fútbol, en un hecho que dejó como saldo dos personas heridas en la unidad deportiva Santa Lucía, ubicada en Pedro Zorrilla y Luis Echeverría, en la colonia Valle de Santa Lucía. Según testigos, los hombres, quienes ingresaron vestidos con uniforme de fútbol con playera rosa, llegaron hasta la puerta que da acceso a las canchas y desde ese sitio dispararon contra los jugadores en alrededor de 8 a 10 ocasiones.